Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esa soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es que en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Y como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí De ti tiene que ser feliz Es que yo sin ti Gracias por ver el video.